A continuación les voy a hablar sobre las buas del desierto árabe. Estas pueden sobrevivir sin agua durante largos periodos de tiempo. En algunos casos pueden sobrevivir hasta 8 meses sin beber agua, lo que las hace especialmente adaptables al clima seco del desierto. Estas buas pueden cambiar el color de su piel, que las hace que se adapten a su entorno. Esta habilidad les ayuda a camuflarse en el desierto y a ocultarse de los depredadores. Estas buas son cazadoras nocturnas y salen a buscar comida durante la noche. Se alimentan de pequeños mamíferos, aves y reptiles. Estas buas son serpientes grandes que pueden crecer hasta 3 metros de largo. A pesar de su tamaño, son ágiles y pueden moverse rápidamente por el desierto. Estas tienen una mordida venenosa y poderosa que pueden causar lesiones.